Música Vamos niños que yo no soy cuchul pero tengo los tentáculos Te voy a enseñar que es el obstáculo Te voy a romper todo tu culo y tú corriéndole como David Reyes con obstáculos No te pide un carajo, sabes que en escasa Podrías correr una maratón, no con esta panza Porque sabes que tengo lírica, no tiene carrera Pero sí tiene carrera, pero artística Carrera artística y esa es la verdad Por eso yo te enseño que este claro lo contrario Por lo que antes se dedicaban a criticar Y con esta panza te aguanto hasta pa' bailar Hasta pa' bailar, pero se trata del deporte Así que deja que haga freestyle, que venga y que te exhorte Por eso causa frustración, se saliera toda el agua Por eso no se mete a la natación Por eso me voy a enseñar El rap bien bueno, con todo en el peso Te voy a enseñar que por eso yo te atrango Y tú eres un chiego jugando tiro al blanco Jugando tiro al blanco, es que bien que me llevo Tú no puedes hacerlo porque estás bien ciego Pero de verdad yo soy el sí, te caerán las rocas y subes como en canopito Porque este niño se va a esconder cuando le tire la rima adentro de la banda El rap no se ve, se rescata, yo soy ciego y el tiro lo hago de espalda Y este va a imbécil, acaso lo perdiste Ves que solo sos bueno pero para rapear chistes Tus remas no se hallan Así como en la selecta nunca marcó el maldito de Celaya Maldito de Celaya, déjame hablar eso Porque eres un post nacional, más que nada relevante Lo único que existe en aguante Es el anuncio en otro país, pegando levante Pegando levante es muy bien pero te callas Tú no tienes printa y tú no tienes nadie a gallas No puedes hacerlo canalla Tú la selecta nacional y yo soy como la selecta de playas La selecta de playas, esa gana está quemada Por eso te voy a enseñar la misma vez prestada Es lo que me acabas de tirar es moja Y de playas lo que tienes es el cuerpo de pescada Seguiré hablando de deportes si les parece Porque mi estilo es printa y cada vez que creces Porque saben que me brinda y se derrama Jugaría a que tres pero hoy me jugo con mi nama Tiempo, 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 tiempo Ok, ok Agüita, tomen agüita Verso mínimo Después de la agüita hermanos Vengan acá mientras seguimos ahí con la hermana Tomen papá Llévele a verso ahí Gigi Nos vamos dos minutos Cuatro por cuatro Libre Usted sabe quién empieza, así o qué Gigi A A Cuatro Cuatro Cuatro, cuatro Cuatro Pero yo sueno más el flow Lo que yo es métrica, estructura y también el flow Dice que no ganará la competencia Pero al menos tiene resistencia Le va a quedar el low Le va a quedar el low Te voy a enseñar yo únicamente lo que yo te voy a aprender Aquí todo el flow No puedes conmigo porque pongo corazón Y ahora en otro país solo va a ir a dar show ¿Quién me dice por favor que pone el corazón? Si cuando agarra el micro solo es pura frustración Con prisa y siempre te anulo Hoy no pone el corazón Hoy me está poniendo directo el culo Wow Qué mierda más poética No, esa mierda sí que es patética Por eso que mi rima es energética Y con culo para adentro le piensan dar otra réplica No dar otra réplica no seas tan cretino Si cada palabra que rima toda la combino No puedes ahorita yo te cancino No hables de jueces imbécil porque a vos siempre te ayuda latino Siempre me ayuda latino Y esa es la mentira Por eso te voy a enseñar que soy como Monty Donty No me pone a hablar de este yonky A mí me ayuda latino Y a vos te representan Monty No me representa Monty aunque si es verdad Represento también como el rap de ciudad Pero ahorita descuida Represento a rap de ciudad Y a vos ningún bastardo te ayuda No tengo la voz más hardcore Acaban de escuchar la rima de un peor Por eso este hijo de puta siempre es un espostor Tú representas la bien suya Y yo rap del salvador Rap del salvador que mía pero no hace sin paz No tiene estilo, no tiene nada de creatividad Porque lamentablemente tú no me ganas Nene representa el salvador rap pero no representarás BDM BDM Este niño que quiere tener Porque creo que intelecto para ir a compartir Ya lo tiene Por eso te voy a enseñar que el ídolo tiene Y mi rima te encaja divertido en las sienes En las sienes que viejo es entonces más insana Cada vez que ahorita niña morderás esa manzana Mejor vete pa' la grama Hay cualco talento si solo le rapeo a la marihuana Los dos novias son la única que se las escuchan Mis novias me las escuchan Pero no sé qué estás diciendo Tu flow ni siquiera está creciendo Tu muerte yo vengo prediciendo Y con un tema mío vas a pedir ir naciendo Que mi novia no lo escucha Cuando tú eres un demente Este rap es tu deleite Y ahí enfrente va parado con la gente Le voy a decir algo Ahorita sabe que es más pesado Mi estilo viene ahorita en el momento de rapado Ahorita vos brother no lo entiendes Rapeo pausado Porque no conozco la fluidez Eso te pasa a ti bastardo Y decís que no lo que yo es rap Es un patente Y hay generle mucho flow Por eso sabes que no hay pitágoras Platino sacarlo No sabe de metáforas No sabe de metáforas Que hazlo pausado Tú ni siquiera haz progresado Yo puedo hablar de rap y disprecunda Pa' que entiendas que el lazo en tu cuello Claro que yo lo he cruzado Por eso empiezo Y crees que no traigo la fluidez Te voy a ganar como por segunda vez Aperico y tú tan con ese diventa Te dio que el que ni lo haré Que se tora fuera el 503 Si quiero ir a representar lo que a ti te falta No tiene estilo para ver Cada vez que viene y canta No tiene estilo Es como una carta que redacta Me brita y se fluido Me brita y si te impacta Así que mi estilo Cada vez que más cartores no pueden detener Yo soy de los depredadores Mejor vete allá a los comedores De esta no te salva ni Dios Ni los vengadores Señores jueces Nos vamos a la decisión Me ayudan a contar Tres Dos Uno Yeah Pasa yo Sí Tres 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 Gracias.